Oscar Romero despierta todo el desprecio de los hinchas de Boca. El paraguayo Oscar Romero tuvo un flojo partido hoy ante Rosario Central. En consecuencia, los propios hinchas de Boca Junior se hicieron sentir con todo tipo de mensajes, insultos y otras cosas. Atención hola fan de Boca que grande tenerte aquí. Este ya salió y ya lo traigo de primera mano para ti, y si quieres estar al día de todo lo que pasa en el DT registrate ahora mismo para estar siempre actualizado de los eventos en Boca y, siguemos las noticias. Amigos, en estos días sucedió algo que tocó el corazón de todos los hinchas de Boca Juniors. El paraguayo Oscar Romero, quien suele ser visto como un ídolo del club, tuvo una actuación decepcionante ante Rosario Central. Y, por si fuera poco, los hinchas de Boca decidieron mostrar todo su desprecio. Sentí una inmensa tristeza al ver que el que alguna vez fue tan querido por los fans, se convirtió en blanco de insultos y mensajes de odio. Al fin y al cabo, Romero no es un jugador cualquiera, es parte de la historia de Boca. Pero, lamentablemente, el fútbol es así, muchas veces cruel e injusto. No se puede negar que Oscar Romero tuvo un mal partido, pero, es esa razón suficiente para ser tratado con tanto desdén. La afición, a través de las redes sociales, se encargó de mostrar todo su descontento y dejó claro que el paraguayo pasó de ídolo a villano en un abrir y cerrar de ojos. Es triste ver cómo la mala actuación puede cambiar las percepciones de las personas. Oscar Romero entró a la cancha, dio lo mejor de sí, pero desafortunadamente no pudo ayudar al equipo a salir con la victoria. Tienes que entender que en el fútbol no siempre las cosas salen como se planean. Espero que la afición de Boca Juniors sea comprensible y que los jugadores den lo mejor de sí en la cancha. Y de lo sucedido que se den cuenta de que es posible demostrar amor por el club no solo dentro de la cancha sino fuera de ella. Sintonícense, todos los que merecemos respeto y consideración. Tanto para el equipo como para el jugador. ¿Qué te pareció? ¿Esperabas esto o no? Comenta ahí tu opinión, de verdad me gustaría saber qué piensas al respecto. Ah y manténgase atento al canal, porque siempre estoy publicando las últimas noticias del equipo. Amado suscríbete para no perderte las novedades.